¿Cómo un hombre puede conquistarlas? Que tenga plata, que no moleste y que culé rico Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí en Colombia, en Medellín Y bueno, le vamos a preguntar a la people una que otra preguntita ahí Picarona de doble sentido, tipo adivinanza, a ver qué nos dicen Y también, ¿cómo se conquista una mujer colombiana? ¿Cómo conquistan acá? ¿Qué tal les hace en Tico? ¿Cómo es conocido Colombia? Y demás, así que bueno mis ñaños, vamos a ver con quiénes me encuentro pilas Aquí está la mía, ¿cómo se llama? Cami Huelmes ¿Y qué significa Huelmes? Bienestar y salud Usted me da mucha salud a mi vida Siempre, obvio Muy hermosa, quiero abrir una vueltita, una vueltita para que la vean Dígame, ¿qué se necesita para conquistar a una colombiana? Estoy hablando desde mi punto de vista porque por fin las mujeres colombianas son un poquito interesadas Sí, pero desde mi punto de vista me gusta un hombre caballero Me encantan los girasoles, me encantan los detalles bonitos ¿Saben cómo conquistarla Cami? A usted se la conquista con mimo, con detallitos y a las demás se la conquista ¿qué? Con dinero, 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 aprende algo, dinero Así que en pocas palabras un hombre trabajador, ¿cómo usted ha visto o cómo lo han intentado conquistar a usted? Por sí nos gustan los hombres caballerosos, aunque al paisa le falta un poquito ¿En serio? ¿Cómo es? ¿Cómo es la huevada ahí? A ver cuento No estoy hablando desde mi punto de vista porque por sí he tenido y la mayoría de mis novios han sido extranjeros Pero tengo muchos amigos, la mayoría son paisas, entonces he visto su manera de actuar y les falta correr la silla, abrir la puerta, hacer esos pequeñitos detalles que a las mujeres nos encantan Bueno, ya saben, tienen que ser caballerosos, abrir las puertas para que en un futuro puedan abrir las piernas Ah, no, así no Así es, así es Ah, bueno, estamos bien entonces ¿Es popular en Latinoamérica que dicen que el acentico de las paisa enamora, pues? Eso es verdad, yo ya he viajado a algunos países Se los deja como cojudos a todos Sí, los dejo con la boca abierta y los calzones abajo ¿Cómo me ha dicho? Chocala Quiero que usted me conquiste con su voz, dígame algo rico, algo lindo y me dice papacito lindo Entonces, ¿qué papacito lindo? Chocala 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 ¿Qué es lo que tú crees por lo que se conoce Colombia en el mundo, no? Por su fauna, su gente tan carismática, o sea, donde tú andes siempre, siempre te van a ayudar Mujeres hermosas, obviamente Y también se lo conoce porque produce mucho algo que empieza con C Chocala 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 Perú Ya no me falta el respeto ¿Por qué? ¿Porque peruano? Porque yo conozco Perú, estuve en Miraflores y parece que fueras de Miraflores Y el aspecto, ¿de dónde crees que soy? No, usted tiene una cara de indio, ni el hijo ¡Ay, qué lindo! Yo te doy calentura india, qué chico ¡Ay! Un mensajito a la humanidad y también invita a la people a Colombia, pues no a Medellín La palabra que siempre les he dicho, como Camille Wellnes, es que no vino a servir, no vino a vivir Voy rompiendo estereotipos y estigmas de que las mujeres tatuadas también somos moda Y muy ricas Obvio, deliciosas Yo sí le doy Estoy enterando que vos eres influencer, ¿no? ¿Cuáles son tus redes de pronto? A ver Me puedes buscar en todas las redes sociales como arroba camilleón bajo wellness So, ¿por qué reconsideras? So ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Hola Bueno, soy la mamá de Diego Cataño ¿Usted es la mamá de Diego Cataño? Diego Cataño ¡Vuelta a vos! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay! ¡Ay, yo le abrazo! ¿Y usted es paisa? ¡Venga, mi amor, venga! ¿Usted es paisa? ¡Preciosa, claro! Somos paisa Mami, soy mi bruja, mami ¿Cómo se llama? La negra candela La negra candela La negra candela El gato mazo Esa es la del gato mazo Mi muñeco, sí, porque mi muchacho Venga, mi amor, me lo bendiga ¡Llámenle a la policía! Mirá, me dan tanto amor por acá Reina mía de mi vida Pero se me... ¿Cuáles son las personas? ¡Calla tu sucia boca! En serio No importa No, usted está bien, usted está regia Sí, ¿a poco? Está regia Una vueltita, a ver, mire, mire A ver, mi amiga, mi hermana, mi ñaña, mi mujer Le voy a hacer... ¡Dicioso! Le voy a hacer... ¡Muy hermoso! ¡Ay, quieto! Esto es incómodo ¡Ay, quietito, uy! Yo le voy a hacer unas preguntitas, ¿ya? Esa es mi corazón Y usted me va a responder qué cree que es, ¿ya? Ok ¿Qué tiene la mujer entre las piernas? Entre las piernas, una poca cicatriz En la rodilla Muy, 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 muy buena... Muy buena respuesta, muy buena respuesta ¡Ay, ponchale a la rubia, ponchale a la rubia! ¡Salude a la cámara, rubia! ¡Mira aquí, mira! ¡Mira, muñeca! Entonces lo que ella tiene entre las piernas es la cicatriz en la rodilla Claro, exactamente Le voy a hacer otra pregunta Yo soy de Envigado Soy de Envigado Soy de Envigado, soy de Envigadeña Y me tengo muchas capas Tengo familias acá, aquí en Sabaneta ¿Cómo? Envergadeña, ¿cómo es eso? Soy Envigadeña Ah, Envigadeña Soy Envigado Envergado, Envigado Envigado Envigado, eso, ya A ver, le voy a hacer otra pregunta, ¿ya? ¿Qué entra duro y sale aguado y mojado? Dios, ¿cómo? ¿Qué entra duro pero sale aguado y mojado? ¡Ay, amor mío! Esto es difícil ¿Cómo así, amor? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, si me cursaste! Pero, a... ¡Amor! ¿A qué le suena? ¡Caso no se puede! Esta noche es de travesura ¿Cuál crees que sería la respuesta? ¡Ay, no, no! ¿No sabe? No sé El chicle El chicle entra duro Cuando ya lo masticas en la aguada Sí, claro que sí Están como mascando, ¿no? ¡Ya! No, 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 no Pero que ya es como todas ellas, las nenas No, no, como yo No, no, no ¡Por Dios, tengo miedo! ¿Qué tiene? Tiene pelos arriba, pelos abajo Y en el medio una rayita húmeda Una rajita ¡Ay, no! ¡Ay, no! En varias partes, ¿no? En varias partes ¿Y qué crees que sea? ¿Qué crees que sea? No sabe, ya mire Lo que tiene pelitos arriba, pelitos abajo Y una rayita húmeda Es este, ¿ves? El ojo Sí Pues mándenle un mensajito a la humanidad A la gente Yo soy inmigadeña Almiro mucho a la gente de acá Igual, mi hijo y yo compartimos mucho acá en inmigado Mi hijo es que ha tenido música popular Digo Catano Ah, ya, eres su hijo El comporte por acá con todas las fondas por acá ¿Cómo te llamas? Carolina Vamos a darle una vueltita Para que la gente vea lo hermoso ¿Por qué le dicen paisaje? Por hermosa será, no sé Porque a ver, el gentilicio de Medellín ¿Cuál vendría a ser realmente? El gentilicio de Medellín ¿El qué? ¿El qué? El gentilicio de Medellín ¿Sabes lo que es gentilicio? Es como por ejemplo, yo soy de Ecuador Soy ecuatoriano De Colombia, colombiana Hay Medellín que es medillineno No digas mamada Paisa Paisa, tal cual Paisa, Paisa Paisa, Paisa Quiero saber ¿Cómo alguien puede conquistar a una mujer colombiana? ¿Cómo un hombre puede conquistarla? A ver Que tenga plata Que no moleste Y que culee rico ¡Oh! Bien, bien, bien Ya saben, ganoten, chicos Y si culea bien, pero no tiene billete ¿Cómo hacemos ahí? No Me hago la paga, yo salí para algo más bueno ¡No! ¿Cómo acá los paisa conquistan a las mujeres? ¿Cómo tú crees que un hombre la conquista para estar con ella? No, acá no conquistan Acá quiere todo de una Culeadita de una Y ya, piqui chao Oh, piqui pase Y ya ¿Por qué es conocido Colombia en el mundo? Por su cultura, por su gente Ya Y también acá en Colombia es muy conocido Porque se produce algo que empieza con C Con C Ajá Se exporta mucho algo que se empieza con C Ah, yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Café? Casi la cago ¿Y qué pensaba usted? Ah, no, no ¿La porta a Juan Valdez? Ajá El campesino del bigotito ¿No? Porque el otro del otro bigotito ¿Qué es lo que es portada? ¿Cómo es? Ya, pues, chucha ¿No ha visto las series de Netflix? ¿No ha visto? Sí, hoy Yo sí Ha sido un gusto conocerte amiga Me he enterado también Que vos eres también como influencer, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, ¿no? Sí También tengo mi cuenta azul Para que me sigan Sí, de una Yo te sigo ¿Cuál es esa cuenta azul de Off? Mi Instagram me pueden encontrar como Carol London Ah, pues, yo también tengo Off, ¿sabes? Sí Claro Yo como loco crezco De la palma de una colaboración Hagamos locura Hagamos locura Así como la niña araña, pues Sí Eso Hágale ¿Si te gustaría que te enleves hasta el techo? Hágale hasta el cielo No importa ¡Ay, me encanta, carajo! Pero hablando de la plena ¿A las colombianas le gustan más extranjeros o de acá? Extranjeros Extranjeros ¿Como de dónde más o menos? De donde sea, que no sea acá ¡Jajaja! ¡Se mamó! ¡Uy! Así que recomendadísimo mis ñaños vendrían a Colombia ¡Ah! Recomendadísimo, muy bueno Voy a intentar hacer acento colombiano Y tú me vas a decir si se escucha O sea, si paso como paisa O muy sobreactuado O muy exagerado A ver, pues mía Vamos a pegarnos un palito por acá atrás No, no, no Parece un campesino No Soy un campesino Que le manda las moticos ¿Me regalas un piquito? ¡Ah! 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 Como les dije en el video anterior La verdad Mi tiempo ha sido limitado Hemos estado más conociendo Fregando Rumbiando y demás Lo importante es que conocimos A estas chicas súper chéveres Súper amables Ya nos hemos hecho pana Y bueno, pues la señora que casi me come Pero genial, espectacular Me encantó ¡Saluditos! Espero realmente tener más tiempo para la próxima Porque bueno, eso ha sido una visita súper breve Le hicimos a Los Logos Con mi amada Lupita Peach Y mi nueva mamá Carla Romo Las quiero chicas a ustedes A todas las que salieron en el video también Y a todas las que no salieron Y he conocido en este viaje muy hermoso Espero que también les gusten mis vlogs que hice Un poquito como que recomendable una que otra vaina No sé si lo subo antes o después de este Ah, pues se los quieren Déjenme su comentario acá abajo Díganme qué más quieren ver que haga aquí en Colombia Ya sea antes de que me vaya de acá O si ya me fui, pues... ¿Qué quieren que haga al regresar? Sugiéranme con qué joda quieren que haga Bromas, lo que sea Lo que ustedes quieran Un todo por dinero, sería espectacular Me encantaría Vamos a ver si en tiempo me da Así que ya saben mis ñaños Dejen un comentario acá abajo Dale like, compártelo en bomba Más que la gripe, más que el café colombiano Suscríbete si no tienes canal de YouTube Hazme el favor de crearte un video ahorita mismo Y suscribirte ¡Chao!